El hecho sucedió cuando el conductor de este camión transita en el sentido Florio Lanca-Girón, pero al llegar al sector de la bodega de San Jorge, perdió el control de su vehículo, derribando un poste de luz o un árbol y terminó volcado en esta calle. Quedó dormido y allá cogió el primer árbol, se trajo el poste y el otro árbol y se llevó este matarratón. Testigos de los hechos grabaron los minutos después del incidente, donde además se aseguró que un motociclista se salvó de ser aplastado por la carga del camión. Hay una moto ahí abajo. El conductor fue remitido a un centro asistencial y se encuentra estable, tras sufrir varios traumas. Su ayudante, por fortuna, salió y le hizo el percance. Gracias. Gracias. Gracias.